Música Música ¿Y qué querés verte adorando? Fallo rendido como nadie se te amara Y su querer mi corazón a la alcanza Música Fernandona que alegre soñar Y jugar cariños al amor No te digas así porque llorarás y verás nacer Flores de dolor porque con amor nunca hay que jugar Oye mi canción, soy un dorzal Y al verse pasar de enamoró Causando tu amor bajo el parrado Si no quieres ver para los dos Perdona no me digas nunca no Música Nunca me olvido que soy lista y soy mujer Y que querés verte adorando Fallo rendido como nadie se te amara Y su querer mi corazón a la alcanza Música Mal yo rendido como nadie se te amara Y su querer mi corazón a la alcanza Música 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 Música